Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. En sesión ordinaria del Congreso del Estado, el presidente de la mesa directiva del Congreso local presentó una iniciativa de ley para modificar la Ley de Seguridad Pública del Estado. El objetivo de esta iniciativa es integrar un comité ciudadano que pueda estar participando en la toma de decisiones del rumbo que tiene que tener la seguridad de nuestro Estado. Lo que se pretende es que pueda tener no solamente opinión, sino toma de decisiones. Y este comité estaría integrado por siete personas representativas. En otro tema, los diputados integrantes de la 72ª legislatura aprobaron el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se expide la Ley de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán que busca promover el desarrollo económico a través del fomento, estímulo y establecimiento de mecanismos e instrumentos financieros para impulsar los sectores productivos. Además de que se aprobó la Ley de Productos Orgánicos para el Estado de Michoacán para atender la creciente demanda nacional e internacional, ordenamiento jurídico que dará certidumbre a los productores de este tipo de alimentos. Con información de Fátima Miranda, informa Guasar TV. Gracias por ver el video. 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 Gracias.